A sus 40 años de edad Santiago González está convertido en el máximo exponente del tenis mexicano. Está convertido en el máximo referente del deporte blanco de nuestro país y es un detalle no menor. Normalmente cuando un deportista de alto rendimiento llega a los 40 años de edad compitiendo lo hace más por amor al arte, como dicen por ahí, y pensando por supuesto en que el retiro está más cerca que nunca, salvo aquellos que tienen un don especial de competencia. Es el caso de Santiago González que a lo largo de su carrera como doblista, más de 10 años como doblista, ha conseguido 21 títulos. El último de ellos en el Abierto de los Cabos acá en nuestro país. Primera vez que por cierto le corona a Santiago González en su casa, en su tierra, una asignatura que tenía pendiente. Santiago González, curiosamente a su servidor, algún día le platicó, le compartió que quería retirarse a los 40 años de edad. Y qué curioso, ya tiene 40 años de edad Santiago González y está atravesando por el mejor momento de su carrera tenística como doblista. Santiago González hoy está más vigente que nunca y estoy seguro que nos entregará muchas más alegrías. De eso escribo en mi última colaboración en Vértigo Político.